Aquí le tenemos las noticias más relevantes del día de hoy. Después de regular las estufas de gas, la administración Biden ahora apunta a las lavavajillas para luchar contra el cambio climático. Comenzamos nuestro resumen. El Departamento de Energía acaba de proponer una serie de medidas para los nuevos lavavajillas. Se trata de nuevas normas de eficiencia para el consumo de energía y agua. La propuesta pretende reducir el consumo de energía en casi un 30% y de agua en casi un 35% en los nuevos lavavajillas. En palabras de la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, esta administración está utilizando todas las herramientas a su alcance para ahorrar dinero a los estadounidenses al tiempo que promueve innovaciones que reducirán la contaminación por carbono y combatirán la crisis climática. Si todo va según lo previsto, las nuevas normas entrarían en vigor en 2027. El Departamento de Energía calcula que la nueva normativa ahorraría a los consumidores cerca de 3.000 millones de dólares en facturas de servicios públicos a lo largo de 30 años. Las normas propuestas representan el mayor endurecimiento de las normas de eficiencia para lavavajillas en una década. Las estufas de gas fueron el centro de atención a principios de año. El Departamento de Energía propuso en febrero una norma que podría retirar del mercado muchas estufas a gas. Esta fue la reacción del gobernador de Florida, Ron DeSantis. DeSantis incluso tomó algunas medidas para proteger los electrodomésticos en Florida. La gobernadora demócrata Kathy Hochul firmó una ley que prohíbe las estufas de gas en la mayoría de los edificios nuevos de Nueva York a principios de este mes. El congresista Nick Lalota afirmó en Fox News que la prohibición de las estufas de gas en Nueva York viene de un gobierno enloquecido. Tenemos la presión fiscal más alta de los 50 estados y esta nueva política, que se suma a la de la reforma de la fianza, es una de las razones por las que los neoyorquinos están un poco menos orgullosos. Los motores eléctricos y las máquinas expendedoras de bebidas también tienen nuevos requisitos. El Departamento de Energía afirma que estas medidas reducirán las emisiones del carbono en un total de 95 millones de toneladas métricas en 30 años. La capacidad del Departamento del Tesoro para aplicar las denominadas medidas extraordinarias con el fin de seguir cumpliendo con sus obligaciones no durará eternamente. El Congreso se acerca rápidamente a la fecha límite del 1 de junio para elevar el límite de la deuda nacional de 31.4 billones de dólares, de lo contrario correremos el riesgo de no pagar la deuda nacional. ¿Qué significa eso? Esencialmente significa que el gobierno federal no podrá pagar cosas como la seguridad social, los reembolsos de Medicare, los sueldos de los militares o de los trabajadores federales. Y esa es básicamente la razón por la que este sindicato, la Asociación Nacional de Empleados del Gobierno, presentaron esta demanda, porque dicen que el Poder Ejecutivo viola la separación de poderes, diciendo qué obligaciones pagar y cuáles no. Esta demanda pretende impedir que el presidente Biden y Yellen apliquen el límite de la deuda, buscando sobre todo su abolición total. Es similar al argumento de los demócratas que venimos escuchando las últimas semanas en el Capitolio. Los demócratas se lo plantearon tres veces al presidente Trump. Deberíamos saber los desechos de él en ese momento. Ningún otro país del mundo tiene ese tipo de herramienta. El único camino responsable es eliminar el límite de la deuda. Es una farsa. Se diseñó hace muchos, muchos años para controlar la deuda de Estados Unidos. Fracasó estrepitosamente. Los republicanos dicen que el límite de la deuda tiene un propósito, es decir, obligar a los congresistas a reevaluar los hábitos de gasto del país. Porque cualquiera que diga que no hay forma de recortar nada en el gobierno, sin siquiera discusión, sin negociación, porque todo es perfecto en el gobierno federal. ¿En serio? Los legisladores que acabamos de ver forman parte de un grupo de 43 senadores republicanos que aseguran que no votarán a favor de ningún aumento limpio del límite de la deuda, es decir, un aumento del límite sin agregar ningún mecanismo presupuestario. 43, esa es la mayoría de la conferencia republicana en el Senado, y eso incluye al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell. Así que todo esto entra en juego cuando el presidente Biden se siente con los cuatro principales líderes del Congreso en la Casa Blanca para continuar estas conversaciones sobre el límite de la deuda. Informando en Washington, D.C., Melina Weisskamp, NTD Noticias. También se ven cosas como el PSC o una empresa de fachada o algo así. Comprarán toda esta tierra, tierra de cultivo y todas estas cosas, y piensas, ¿cómo eso está en nuestro interés nacional, vender toda esta tierra? La nueva ley forma parte de un esfuerzo continuo para evitar que el Partido Comunista Chino tenga una mayor influencia en el estado de Florida. El proyecto de ley también añade una protección adicional para los terrenos situados a menos de 10 millas de bases militares y otras infraestructuras como aeropuertos, prohibiendo su compra a los ciudadanos de Rusia, Irán, Siria, Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Varios estadounidenses de origen chino se manifestaron en contra del proyecto de ley el mes pasado, temiendo que pudiera impedirles comprar viviendas, pero otros dicen que es importante contrarrestar al PSC.